¡Suscríbete al canal! Y yo por ser gitano Piensa que todos somos ladrones Y no es así, solo algunos Ya, ya, eso es verdad, eso es verdad A mí siempre que voy a una tienda me sigue el segurata Eso por ser negro Y si vas a un chino pasa lo mismo Te sigue el chino por toda la tienda Hijo puta, me sigue toda la familia el perro Fondo, 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 derecha Y ya Yo cuando dicen eso me asusto de verdad Digo, es que me van a matar aquí A mí me pasa lo mismo Luego llevas un martillo, una navaja Y dicen apta defensa Siempre llevo el pincho encima, no vaya a ser Ahí estamos Yo el bato lo tengo en casa guardado Porque ahora estoy de servicio Pero si no Me mola mucho tu sudadera, eh Muchas gracias, mi hermano Ahí en el Bershka De ahí de la calle atrás me lo he pillado Ay, pues luego voy a echar un vistazo Hay de rosquillas, hay de Pikachu también Si te gusta Ay, sí señor ¿Y qué? ¿Cómo va el carrico? Lo que pasa de rosquillas Igual te ve un agente de policía y te come Bueno, eso puedes hacer el truco de con una churri también Ah, bueno, mira, en verdad sí Claro Y el policía Hay un par de policías que están buenas Eso puedes aprovechar, hermano Ay, sí, hay una que se llama Brown Que madre mía Ayer le eché una bendición a uno Para que se la ligara Sí, sí, sí No veas cómo está Esa Con el pelito blanco, ¿no? Sí, sí, exacto Sí, sí, sí A mí me detuvo Dije Vamos Méteme en la cárcel 20 años Hace falta por ti Por favor, que me caché la Brown Ya ve ¿Y qué? ¿Te gusta el carro? Me gusta, me gusta Está guapo, coño Pues voy a tunearle solo motor y freno Porque yo lo veo así to flama ya Sí, sí, sí Cuanto menos lo toques, mejor Claro Me pidió mi primo el farruquito el coche Pero no sabía si dejárselo Porque ya tuvo un juicio Eso, eso es Valopre Ay, mira, viene alguien Yo voy a ver si puedo entrar de servicio Porque trabajo de mecánico Pero no sé por qué El jefe no está Y no nos deja hacer muchas cosas ahora Ay, qué pena Buena, Sofía Buena, es que ya estoy aquí Perdón Eres como un resplandor de luz ¿Eh? Eres como un resplandor de luz Ah, sí Madre mía, qué cosas más bonitas me dices Te veo llegar y se ilumina la sala Te voy a robar a los churumbeles Ay, tengo 12 Te dejo uno para ti A ver, me gustan los niños, eh Viste la tormenta, es peligrosa, eh Sí, sí Ha sido muy peligrosa A mi primo se lo ha llevado Y aún no ha vuelto Madre mía Joder Dame un segundito, ¿vale? Dame un segundito A ti te doy lo que quieras, preciosa Señor Javibi ¿Qué pasa, señor Richard? Tú tuviste suerte Que ya tienes todo tuneado el carro, joder Sí, sí, joder Yo no pude Y con la tormenta que hubo Menuda tormenta Ya, a ver A mí me dejó muerto Sí, joder A mí la tormenta me hizo un buen beneficio Ay, no pagaste seguro Seguro Ah, qué perro Mira, yo te paso mi número Ay, es verdad Pásame Yo te paso el mío Sí, vale, joder Espérate Javibi, que me lo ha dado a mí Espérate, lo di a ti Espera, entonces Bueno, mejor Más contactos Sí, espera Ya tiene mi número, joder Buenas Uy, perdón Ya estoy Qué buen molanza Ahí viene el rayo de luz Espera No sabes Entrar de ese vídeo Ojo mío Soy Johnson Como el Johnson & Baby El del culo Pues lo mismo Ay, sí Sí, yo te tengo ese mote Yo digo El del champú Ese no pica El de no llorar Ese, pero en verdad Sí que llora Porque a mí se me metió en los ojos Y el hijo puta No veas cómo me hizo llorar O sea, es un engaño publicitario No, que no se engañen, eh Bueno, pues ven Que entras de servicio Ok, venga Eh, un saludo, chavales Ay, yo nada Que voy para dentro A ver si me tuneáis el coche Ya Que eso también puede ser Buen y mal de chochito Si da Sí, la verdad Pero solo voy a tunear El motor y los frenos Lo veo ya todo flama, sí Eh, la verdad que sí, joder Está bien Me recuerda cabra de mi país Me di cuenta Que si vas al taller Pero para que aprenda, ¿sabes? Porque es más nuevo que yo incluso Bueno, mientras no me lo haga mal Y me haga una rebajita No hay problema Los becarios cobran menos No, no hay rebajita Son mil pavos Porque eran dos mejores De exterior O sea, de interior Vale, ni por un osito O por unos calcetines No, no, no Ay, qué pena Que no podemos Que no podemos hacer el precio Si fuera por nosotros Nos echa Pero el jefe nos mata Claro, exacto Vale, vale ¿Tú quieres que despidan A la pobre señorita Y al pobre chaval? El día que yo sea jefa de esto Negociamos Ni que me vendiera un arma ilegal Madre mía Bueno, eso podemos hablarlo también Ay, mira Eso sí que me interesa Pero, a ver Cosas turbias Aquí no, ¿eh? Sí, en el mecánico no Eso No, eso joder Hablamos en otro sitio No hay problema En el puticlub esta noche Si queréis Vamos a tomar una puticlub Sí, perfectamente joder Tomamos una cervecita Buena idea Buena idea Yo me voy a apuntar puticlub Ay, a ti te gusta mucho eso, Fía Pero luego llegas allí Te animas un momento Y se te va la ansia toda Es una B En vez de una U Y ya Ala, adiós fiesta Sí, sí, sí Es que yo Ya sabes Me sube tan rápido Como me baja Sí, sí La verdad es que sí Eso me pasa a mí Pero es debajo ¿Dónde está el pitbull? No lo trajiste hoy ¿Eh? Al primo no lo he traído No, el pitbull Ah, bueno, sí El primo, el primo Primo, el pitbull Sí, no lo he traído Es que no somos uña y carne tampoco Somos amigos Pero ya está No, no, no Somos primos, primos Pero de vez en cuando Yo necesito mi espacio Hombre, por supuesto Y más con un pitbull como él No deja que se arme a nadie Sofía, ayer no sabías nada Y hoy mira Ya eres la jefa mecánica Madre mía No, soy la jefa mecánica Pero he hecho He hecho ya dos cosas Y ya me siento poderosa Sí, señor Y lo bueno, Jotter Aprender cosas sobre negocio Poco a poco Y di que sí No máquina Y tú no sabías, Ritza Que en mi país Hay un dicho que dice Que cuanto más prima Más arrima Sí, sí Yo se lo dije ayer Pero no le pareció muy bien Al pitbull Eh, pues no sé Yo suelo comentar Dicho en mi país Igual que también en mi país Dicho de follar cabras Y yo no sé Hacer eso Pero bueno Pásale las llaves Qué calentito Es verdad Cierto ¡Ay, ay, ay! ¡Obre, peota! ¡Ay, ay, ay! ¡Tampoco que te ponga agresivo! ¡Ay, ay, ay! ¡No es una patada! Si esa es la forma de dar ya Es joder Yo no quiero saber Cuando te ponerte agresivo Madre mía Es que soy gitano ¿Sabes? Y me cuesta Me cuesta dar las cosas Sí, sí, ya veo Ya veo Cogerlas bien Pero darlas Me cuesta Me cuesta Pero es temporal Hombre No se queda con ellas ¿Tú quieres comprar algo de ropa femenina usada? ¡Ay, no, no! Mira, yo vendo ropa Tengo un montón de ropa aquí Pero será guarro Es un buen negocio ¿Cómo que ropa femenina usada? Así que si ustedes hay que vender ropa usada Sí, joder Yo tengo negocio también de eso Ayer me jodió negocio Ah, yo de joderte a ti negocio Pues tú y yo poderé hacer negocio juntos Sí, dos señoritas Ayer de comisaría Y yo querer venderles fracas Y me decían No, pero esas están usadas Y yo no No vendo ropa usada Ah, joder Pues sí Alguien me está poniendo mala fama a mí No sé por qué Sí, sí Dijeron Hay un chaval que anda vendiendo ropa usada No me fío Y se fueron Sí, pues aquí El señor amigo Johnson El otro día Quiere comprar en playa Para él Un tangatilio pardo Junto con su prima Y su hermana Con olores Ah, sí señor Los chupachos Que le llamaban a gallas No sé Qué buena idea Eso es como el OnlyFans Que ahora está de moda Y claro, joder Siempre hay que buscar oportunidad De negocio en un nuevo país Sí señor Voy a esperar Aparte que si no me arrollan